dentro del movimiento al socialismo. Y ahora estamos con Hugo Hueso que nos acompaña. Vamos a darle la bienvenida a candidato a la alcaldía por el movimiento al socialismo. Vamos a conocer los detalles porque tuvimos ya la versión de Rodolfo Miller, quien en su momento también se lo había anunciado como candidato al alcalde por el movimiento al socialismo. Muy buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Muy buenas tardes, encantadísimo Plus Tele. Muchas gracias por la entrevista que nos puedan dar. Yo he tratado de ser un poco parco en este tema. Pero bueno, Plus TLT es un excelente canal y así que estoy dispuesto a absorber cualquier pregunta de ustedes. Bueno, esta mañana habló con nosotros Rodolfo Meyer. Básicamente lo que Rodolfo dice es, yo fui elegido un ampliado de manera, si se quiere, contraria a los estatutos. Fue inscrito Hugo Hueso. Y bueno, lo que le ha señalado es que va a presentar varios recursos legales al respecto. Bueno, ¿cuál es tu contraparte, Hugo? ¿Cómo se ha dado tu elección? Es decir, ¿cómo se ha dado este proceso? Eso, ¿qué le dices a Rodolfo Meyer, no? Bueno, primera, que yo no he sido político. Es primera vez que estoy incursionando en la política. Un poco complicada, pero en el fondo lo que queremos es de que poder hacer el bien. Bueno, lamento mucho que Rodolfo, que es un militante nuestro, esté tergiversando las cosas ante la opinión pública y le esté haciendo más que todo un daño al más, porque estos temas deberían dilucidarse internamente. Efectivamente, él sí ganó el ampliado por muy pocos votos con mi persona. Pero en la nacional, por lo que entiendo, se verificaron los antecedentes de todos los candidatos, entre los cuales estoy yo, y vieron que Rodolfo Meyer tenía doble militancia. Eso es lo que me he enterado. Doble militancia. En 2016 se inscribe en el MAS y un año después, en el año 2017, se inscribe en PANBOL. Por un tema de ética, ninguna persona debería tener doble militancia. Y el 8 de diciembre, cuatro días antes de las elecciones internas del MAS, va y anula su registro de inscripción ante PANBOL. Los requisitos son claros en el estatuto de quién tiene que ser y quién no debe ser. Yo no he entrado en esa temática jamás, Rodrigo, porque no me gusta el tema de pelear ni tampoco del tema de decir las cosas, pero es un tema que se ha averiguado, han averiguado aquellos y han tomado la decisión de que Meyer, que es una muy buena persona y no tengo absolutamente nada en contra de él, dé un paso y que sea el siguiente en la sucesión de las elecciones, que soy yo, que he cumplido todos los requisitos, absolutamente. Ahora, también primordia mucho el tema de que quieren meter a una persona que sea profesional, que tenga bastante experiencia en el tema de infraestructuras, obras civiles, construcciones y dar una nueva imagen. Es lo que me gusta mucho de mi partido, el MAS, que hay una inclusión, hay una apertura. Ustedes deben saber, por ejemplo, el presidente actual es una persona técnica, un gran economista y eso ha hecho que ha ocasionado de que mucha gente pueda confiar en el voto nacional. De similar manera, nosotros queremos demostrar a Tarija de que el MAS no es solamente un recóndito de gente, digamos, que está un poco alejada, apartada a lo que es la mayoría, porque son 14 años que el MAS no gana las elecciones. Entonces, creo que han debido sopesar muchas situaciones para tomar la decisión. La decisión la toma la palabra final la dirección departamental en coordinación con la dirección nacional. El MAS es un partido muy, muy bien estructurado, es muy bien lento. No es como cualquier otro partido que deciden dos, tres políticos, decir, bueno, tú eres este, te agarras este cargo, yo me agarro este otro, cuánto ponemos de presupuesto para la campaña y arrancamos, como ha sucedido con los partidos contrincantes que tenemos, que nos llevan dos meses de ventaja. Nosotros tenemos unas elecciones primarias muy complicadas, muy difíciles. Eso creo que es lo que puedo decir. Ahora, Rodolfo tiene todas las facultades para poderle impugnar, hacer lo que él vea conveniente, pero vuelvo a repetir, este candidato hubo pues a cumplir absolutamente con todos los requisitos que estipula el estatuto, que le estipula la ética y que también estipula la corte. Lo que veo es que hay un grupo que lamentablemente no ganó por lo que se quiera hacer o porque no ha cumplido los requisitos que son fundamentales y le están haciendo un flaco favor al partido del MAS porque lo que nosotros queremos es más bien invitarlos a ellos y que vayamos trabajando. El tema de Rodolfo Meyers es un muchacho muy, muy emprendedor, metedor, él tiene un camino por delante, por recorrer, pero en este momento ya están tomadas las decisiones, las tomaron a un nivel distinto de jerarquía, vuelvo a repetir velando lo que dice el estatuto y lo que dice la corte. Si yo, por ejemplo, no cumplo un requisito en la corte de no haber estado dos años acá en Tarija o no haber votado para esta sección y me inhabilitan, por más que yo tenga un apoyo mayoritario, no voy a poder ser candidato. Similar situación ha sucedido dentro del seno de la MAS en lo que ha sucedido este tipo de elecciones. A ver, de tal manera que ha sido una decisión nacional y tú dices han tomado en cuenta antecedentes políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué viene ahora en la campaña, Hugo? Bueno, tú lo has dicho, Rodolfo Meyers presentará recursos, él ha dicho que lo va a hacer, en fin. En tu caso, ¿cómo van a proceder ustedes? Mira, nosotros ya estamos centrados en la campaña porque estamos retrasados frente a la oposición, pero nosotros tenemos una gran situación de que el MAS tiene una estructura muy fuerte, muy poderosa y lo que nosotros tenemos que centrarnos es en nuestro plan de gobierno municipal que vamos a plantear, que la oposición, en este caso los contrincantes, no van a poderlo cumplir. Primero, porque nosotros vamos a tener el aval del gobierno, entonces es un tema muy importante. Segundo, vamos a gestionar créditos para hacer grandes inversiones en las ciudades de Tarija. Ese es un tema que también ha sido pesado porque en el plan de gobierno que yo tenía, cuando lo presenté a la nacional, yo voy a traer 700 millones de dólares en inversión a la ciudad de Tarija. Vamos a hacer grandes obras porque no podemos, con un presupuesto tan paupésimo, que actualmente Picalema lo ha demostrado, que el 60% se gasta en sueldos, otros tantos en servicios básicos de pago de alumbrado público, etcétera, todo eso, para la inversión queda nada. Hay casi un 60% de la población que no tiene alcantarillado, incluso Miraflores, usando el río, una buena parte no tiene alcantarillado. Son situaciones que se han dejado, lamentablemente, en 14 o 20 años de gestiones anteriores que no han hecho grandes procesos significativos. Entonces, Tarija se quiere una fuerte inversión. Y esa fuerte inversión, ¿qué va a significar? Trabaja. Vamos a dar nosotros trabajo, vamos a parar las ciudades de Tarija, vamos a tener el aval del gobierno, pero vamos a conseguir nosotros créditos de afuera para que se pueda adicionar. Y paralelamente, también vamos a crear un fondo común, un fondo común económico, con préstamos bajos, que ya hemos estado haciendo las gestiones hace unos meses atrás, en el cual vamos a prestar 50 millones de dólares a los microempresarios, a los microproductores, a las pequeñas empresas, para que con esta pandemia se pueda parar. Entonces, es un plan bastante aguerrido, estimado Rodrigo, en el cual nos hemos propuesto una meta de ser más que todo técnicos, en vez de ser políticos. Y esa es la función que el más va a hacer ahora. Nosotros vamos a hacer netamente propuestas técnicas y vamos a arrancar con mucha fuerza, porque lo que queremos es ver de que Tarija tenga más que todo trabajo con una inversión muy importante que se va a realizar, lógicamente con el aval del gobierno y también el tema de los préstamos. Ahora, muchos años Tarija ha sido opositora al MAS. ¿Qué es lo que hemos ganado? No hemos ganado absolutamente casi nada, siempre hemos estado postergados. No porque haya sido un departamento con castigo, pero los mismos políticos que han estado manejando en épocas buenas, cuando había regalías, no se han hecho cambios sustanciales en esta ciudad. Y es hora de que entre una persona que tenga el manejo técnico. Yo soy ingeniero de profesión. Toda mi vida me he dedicado al tema de consultorías y construcciones. Entonces, considero que con el equipo que hemos trazado con la gente del MAS, vamos a hacer que haya una inclusión. Y eso es lo más importante, Rodrigo. Un típico ejemplo del MAS soy yo, soy inclusión. Ya no es un partido tan radical. Es un país, es un partido que está abrazando a que pueda venir la gente. Entonces, nuestro partido del MAS va a estar abierto siempre para todas las personas que quieran trabajar, que las vamos a trabajar con honestidad y más que todo con eficiencia. Creo que ese ha sido el mensaje que ha lanzado la nacional y la departamental cuando decidieron que tenga que ser mi candidatura, al margen de que el candidato que dice que tiene derecho haya sido elegido no por unas circunstancias que no haya cumplido. Porque había otros candidatos también detrás mío. Pero el perfil, lo que queremos hacer es que Tarija basta de tener que tener un presupuesto bajo, basta de tener políticos que los mismos están como pasanaco turnándose de un lado al otro. Y lo que nosotros queremos es trabajar hacia adelante. Trabajar a una Tarija productiva, darle una identidad a Tarija, porque en este momento Tarija no tiene una identidad de lo que es ni a dónde se rige. Y hacer construcciones de impacto para poder dar trabajo a la población y que todos estén beneficiados. Bueno, ahí está. Queríamos saber la contraparte de Hugo Hueso. Esta mañana ya lo entrevistamos a Rodolfo Meyer, esta discusión fuerte que se está dando dentro del movimiento al socialismo. Vamos a ver qué pasa y vamos a seguir haciendo el seguimiento, valga la redundancia, Hugo. Y bueno, veremos si es que Rodolfo Meyer toma acciones, cuáles toma y cuál es el resultado. Un gusto estar con vos. Muchas gracias, querido Rodrigo. Finalizando, yo vuelvo a repetir, tenemos que abrazar todos este proyecto nuevo que se está dando. Invita a todas las personas que todavía no están conformes que vengan. Dentro del seno del MAS, que es un partido grande, es lógico que haya disidencias, pero tenemos ahora que apuntar nosotros a un solo horizonte. Y en ese sentido espero que Rodolfo recapacite y que pueda sumarse a esta causa que hemos realizado. Si no lo hace, también está en su derecho de poderlo hacer y serán las instancias finales las que definen si es que soy el candidato ideal para poder hacer una buena propuesta para Tarija o lo contrario. Muchísimas gracias a Flux TV. Un abrazo gigante a todos ustedes, que es un gran canal. Bueno, gracias a vos, Hugo. Ahí está, a ver, lo que ha dicho.